Entre la tarde del domingo y la mañana de hoy día lunes, el primer mandatario Guillermo Lazo ha sostenido gabinetes ministeriales ampliados y del Frente Económico. En ello, los distintos ministros del gabinete han dado sus informes de lo realizado en los primeros días. Estos tipos de vacunas, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, nosotros hemos inoculado hasta ahora aproximadamente un millón de dosis de vacunas. 1.429 instituciones educativas, ya hemos incrementado la cifra original de 1.301 a 1.429. El primero sería la reducción histórica del riesgo país, el asegurar muy buenas relaciones con los organismos internacionales y lograr liquidez de corto plazo del sistema financiero ecuatoriano en condiciones muy favorables. También el primer mandatario informó el déficit que el Estado ecuatoriano sostiene al día de hoy. Es de aproximadamente 4 mil millones de dólares al año, que equivale al 16% de los gastos del gobierno. Reducir gastos sin tocar servicios esenciales como los de seguridad ciudadana, salud, educación, y fuerzas armadas. Finalmente, Guillermo Lazo informó las acciones que implementará en las distintas áreas para impulsar la reactivación económica. Como es hidrocarburos, electricidad, minería en el área de obras públicas, telecomunicaciones y de qué forma a través de estas inversiones podemos reactivar la economía y la generación de empleo. ¡A la última hora, Ecuador, Daniel Andrade!